Hola, soy Estefa de Santa Paciencia y vengo para contarte que tengo un nuevo curso online disponible. ¿Y cuál es ese curso? Ni más ni menos que el bolso Lovely. Ese que me habéis pedido por activa y por pasiva a través de redes sociales de todas partes. Las que no habéis podido venir a talleres presenciales, me escribís y me decís que os habéis quedado con las ganas. Eso se acabó. Un curso online entre las ventajas que te vas a encontrar es que lo vas a hacer desde cualquier parte del mundo. Además lo vas a hacer a tu ritmo y yo voy a estar ahí para ofrecerte una tutoría a través de email directa y particular. ¿De acuerdo? Para apuntarte y reservar tu plaza solamente tienes que hacerlo a través de mi web www.santapaciencia.com y disfrutar del nuevo curso online. Gracias por ver el video.